Venezuela es un país libre, soberano, en el ámbito internacional actualmente, a pesar de la campaña desmedida que ha intentado aislarnos, se mantiene con respeto y credibilidad de una gran cantidad de países. Acabamos de estar en la cumbre del movimiento Los No Alineados, donde más de 100 países expresan un respaldo al derecho que tenemos a la libre determinación, a resolver nuestros problemas con nuestros mecanismos. Y acabamos de estar en la cumbre CELAC, donde 33 países del continente americano acaban de respaldar el propósito venezolano de recurrir al diálogo, como la vía para resolver los problemas que tenemos como país, de los cuales no está exento ningún país en el mundo, porque la crisis capitalista mundial está afectando a todos los países de distinta manera. Pero nosotros creemos que tenemos la potencialidad, los recursos materiales y espirituales como país para superar nuestros problemas y por eso reclamamos respeto a nuestra soberanía y ratificamos que queremos tener las mejores relaciones con todos los países del mundo, así se lo hemos dicho a los representantes del Estado español, en el clima de respeto a la soberanía, a las instituciones, para que todos los procesos de dirimir controversias se desarrollen en paz. Venezuela es una patria bolivariana que está en este momento enfrentando una guerra descomunal global, psicológica, mediática, económica, política, y dentro del país hay una oposición que tiene la libertad de protestar y de expresarse, pero que tiene que respetar las reglas de convivencia y el derecho a la paz que tiene nuestro pueblo. El gobierno está impulsando 14 motores para el desarrollo, para diversificar la economía, entre los cuales está el turismo, el desarrollo petroquímico, el arco minero, la diversificación productiva en general, para superar un modelo rentista que ya se agotó. Y aspiramos la cooperación de los empresarios con sentido de patria y llamamos a la oposición a colaborar. Por eso la insistencia en el diálogo que ha sido facilitado con la presencia del delegado o representante de su santidad, el Papa Francisco de UNASUR, y de tres expresidentes honorables, como el señor José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández, que ha venido presidiendo la comisión de UNASUR. No entenderíamos que la oposición persista en una terca conducta de defraudar a la gente, renegando del diálogo como mecanismo para que los venezolanos podamos resolver nuestros problemas con nuestras propias leyes, con nuestra propia constitución, sin injerencia externa, y por eso rechazamos cualquier llamado a la intervención del señor Almagro en la OEA, por ejemplo, o de la solicitud de intervención de fuerzas externas, porque ya hemos visto lo que ha pasado en el resto del mundo, en Irak, en Afganistán, en Siria, etc., donde, sobre texto de atender crisis humanitarias, han destrozado países y han causado millones de muertos, de desplazados, de refugiados, que hoy se mueren de frío en las fronteras internas de Europa y de otros continentes. Nosotros somos capaces de resolver nuestros propios problemas y así lo vamos a hacer. En el caso particular de la situación que se está viviendo hoy en el mundo, de mucha incertidumbre, creemos que hay que fortalecer los espacios de integración latinoamericana y caribeña como la CELAC para poder en conjunto enfrentar los retos a los cuales se puede intentar someter a los países latinoamericanos que, tratados al detal, son fáciles de ser víctimas de ofensivas recolonizadoras o imperiales. Hoy, más que nunca, creo que se pone en evidencia la necesidad de asumir el legado de nuestros libertadores, del presidente Chávez, al cual le han dado continuidad el presidente Maduro, el presidente Correa, Evo Morales, Ortega, el legado de Fidel Castro con Raúl Castro en el liderazgo, los compañeros del Salvador y, en general, todos los líderes populares, demócratas, reales del continente, en cuanto a que hay que fortalecer estos espacios de encuentro y los mecanismos de integración que van más allá de lo comercial para ir a la solidaridad, a lo social, a la inversión social para el desarrollo integral de nuestros pueblos. Solo así podemos nosotros enfrentar los retos de la disparidad, de la tendencia a mantener el mundo como un mundo unipolar. Nosotros creemos en un mundo pluripolar y multicéntrico, donde las decisiones no se puedan tomar unilateralmente por los países más poderosos, sino que se respete la igualdad que tienen todos los países, el derecho a su soberanía. Eso lo exige Venezuela y lo defenderá el pueblo venezolano a capa y espada contra cualquier poder imperial del mundo. Hemos demostrado hasta ahora que no es fácil doblegar a nuestro pueblo, que a pesar de que desde el año 98-99, cuando el presidente Chávez comenzó su ejercicio, con un proceso constituyente, con un modelo de inclusión, con las grandes misiones que permitieron incorporar a la salud pública gratuita, a la sanidad pública gratuita, a la vivienda, el acceso a la vivienda para las mayorías sin posibilidad de desahucio, a la misión Robinson que enseñó a leer y escribir a la gente, a la misión Milagro que le devolvió la vista a mucha gente dentro y fuera de Venezuela, hemos sufrido el ataque y misericordia de poderes fácticos, de la derecha internacional en complicidad con una oposición violenta en Venezuela. Hoy que intentan romper con el diálogo, plantear una locura, que es el supuesto abandono del cargo del presidente, un presidente que está entregando casas, entregando pensiones, tomando medidas de acuerdos en el ámbito petrolero para fortalecer el ingreso de divisas al país, reconocido en la cumbre de los no alineados, en la CELAC, esa oposición que aborda de esa manera irresponsable los asuntos, puede conducir al país a extremos de violencia que nadie quiere. Por eso lo que impera es que se siga el camino del diálogo. Así lo vamos a sostener dentro y fuera del país. Así lo ratificó el presidente Nicolás Maduro, nuestra canciller Delsi Rodríguez. Y aquí yo, desde el País Vasco, ratifico que Venezuela es una patria bolivariana de paz, que Venezuela no es amenaza para nadie, como decretó Obama, que Venezuela promueve la solidaridad, mecanismos de integración más allá de lo comercial y buenas relaciones con todos los países del mundo en un marco de respeto. ¡Gracias!